Analizamos en este vídeo los inicios de Linda Caicedo como jugadora del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a recapitular de alguna manera todo lo que son los inicios de Linda Caicedo como jugadora del Real Madrid, analizar un poco cómo se ha aclimatado a un nuevo país, a un nuevo fútbol, bueno, lo que es la adaptación ni más ni menos que al fútbol europeo por parte de una futbolista que genera muchísima ilusión dentro de la afición del Real Madrid. Desde mi punto de vista está claro que los inicios de Linda han sido y son ilusionantes, es decir, creo que ya tenemos muy claro que ha dejado destellos de su talento, que ha dejado ya cuenta de lo que puede llegar a hacer y que ya ha marcado goles con el equipo, es una jugadora que ya ha producido cosas interesantes en ataque. Para Toril se puede considerar ya que Linda es una jugadora a nivel titular para el Real Madrid, es decir, ha llegado y no ha necesitado sentirse que va poco a poco escalonando en el equipo en cuanto a titularidad, ha llegado y Toril le ha dado ya, digamos, esa maniobrabilidad, ¿no? Ese impacto de jugadora titular Real Madrid y la jugadora parece que se adapta bien a eso. Sí que es cierto que más allá de que la ve una futbolista madura, que analiza muy bien lo que tiene que hacer en cada momento, sí que aún espero mucho más a nivel de personalidad respecto al regate e intentarlo, porque cada vez que lo ha intentado un poco pasan cosas. Lo que sucede con Linda es que cuando toca el balón parece que va a suceder algo relevante en el terreno de juego, por lo cual yo espero más frecuencia de eso, pero también esa frecuencia la iremos viendo con el paso de los partidos y con el pozo de la futbolista dentro del club, ¿no? Y de que se entienda que tiene que ser una jugadora muy importante para el Real Madrid y que las compañeras también entiendan ese rol de Linda, porque en algún momento sí que yo he percibido que no la han buscado tanto como a mí me gustaría, ¿no? Pero eso al final la jugadora se lo tiene que ganar en el terreno de juego y esas cuestiones siempre pasan, ¿no? Sobre todo cuando llegas de un país a otro, de un continente a otro, esos cambios por algún lado tienen que verse, ¿no? Pero la sintomatología es muy positiva, es decir, estamos ante una jugadora que ha ido dando realmente ya síntomas de ser primordial para Alberto Toril y jugadora diferencial, ¿no? En el corto, en el largo, en el regate, en el pase, es una jugadora con un gran nivel asociativo, tirando paredes, pases en corto, entendiendo el juego, mejorando la constitución y construcción de la jugada ofensiva, o sea que es una jugadora que siendo tan tan joven ya tiene muchísimo impacto en lo que va pasando y sobre todo con la sensación en lo que puede empezar a aparecer con Linda de cara a la próxima temporada. Yo ya hago un visual de cara al futuro, viendo ya cómo va cogiendo galones en el equipo, va cogiendo importancia y la verdad es que es normal que estemos en ese punto de optimismo con Linda Caicedo. Muchas más cosas que positivas en su primer mes y pico como jugadora del Real Madrid y lo que te rondaré porque es una futbolista que tiene muchísimo que ofrecer al Real Madrid femenino y yo estoy convencido que lo va a dar absolutamente todo por esta camiseta y nos va a dar muchísima gloria. Me gustaría vuestro comentario al respecto de Linda Caicedo, qué os ha parecido su génesis e inicio como jugadora del Real Madrid, qué os parece su aportación, os esperabais más, menos, yo creo que estoy en la línea de lo que me esperaba y con un contexto de entendimiento con los cambios que ha sufrido ella en este periodo de su carrera deportiva. Así que realmente feliz de ver a Linda Caicedo y de ver a esta Linda Caicedo empezar su carrera que seguro va a ser, como digo, muy prolífica en el Real Madrid. Déjame tu opinión y comentario como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.